La puerta blanca, alas de blanca, piquito del pobre Dicen que piensan, saben con ángel, porque yo soy pobre Dicen que piensan, saben con ángel, porque yo soy pobre Las abejas tienen la mucla, dicen el jefe Con tu cariño me voy llorando, maldito de suerte Con tu cariño me voy llorando, maldito de suerte La puerta blanca, alas de blanca, piquito del pobre Dicen que piensan, saben con ángel, porque yo soy pobre La puerta blanca, alas de blanca, piquito del pobre La puerta blanca, alas de blanca, piquito del pobre Dicen que piensan, saben con ángel, porque yo soy pobre Abandonarme, porque yo soy pobre Dicen que piensan, saben con ángel, porque yo soy pobre Las cadenas, fiebre y tortura, piquito del querer Con tu cariño me voy llorando, maldito de suerte Con tu cariño me voy llorando, maldito de suerte La puerta blanca, alas de blanca, alas de blanca, alas de blanca La puerta blanca, alas de blanca, alas de blanca, piquito del pobre Y yo quitarte con mi boca, alas de blanca, alas de blanca La puerta blanca, alas de blanca, piquito del pobre Dicen que piensan, saben con ángel, porque yo soy pobre Dicen que piensan, saben con ángel, porque yo soy pobre Dicen que piensan, saben con ángel, porque yo soy pobre Dicen que piensan, saben con ángel, porque yo soy pobre Dicen que piensan, saben con ángel, porque yo soy pobre Dicen que piensan, saben con ángel, porque yo soy pobre Dicen que piensan, saben con ángel, porque yo soy pobre ¡Gracias! ¡Gracias!